Como el momento de lo que yo podía entender Música Yo espero, yo quiero Y yo digo, yo digo más Y yo siento, yo creo Y respeto, digo más Y yo siento, yo siento Y respeto, yo digo más Y yo siento, yo creo Y respeto, yo digo más Y respeto, yo quiero Y yo digo, yo digo más Y yo siento, yo creo Y respeto, yo creo Y yo siento, yo creo Y 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 yo creo